En el parque de la urbanización La Morales fue encontrado un auto tico que no contaba con el motor respectivo. Hasta el lugar se apersonaron efectivos de serenazgo y policía nacional a fin de trasladar la unidad hasta el depósito de la comisaría de Ica. ¿Se ha encontrado este vehículo, capitán? Sí, buenos días. A la altura del parque, modesto, modelo, ¿no? Modelo, se ha encontrado entre Huacabelica y Acacia, se ha encontrado este vehículo tico, abandonado, ya han sacado el motor, otras autopartes, es otra modalidad, como estábamos hablando del robo de vehículos. Si no te... más que fijo que si no ha accedido a la extorsión que le han pedido, es parte de la venganza, ¿no? Se sacan las autopartes y el motor en sí. Ya por la placa ya ubiqué, de acuerdo a la SUNAR, sí existe, también tiene una denuncia por robo de vehículos. ¿Cuándo fue esa denuncia? Eso es lo que estoy ahorita, solamente tengo anotación de la SUNAR, y estoy ahorita especificando la fecha que me van a dar exactamente acá, la de prueba de la información. La propietaria, de acuerdo a lo que me refiere la SUNAR, y por la placa es la señora Ayala Coica Ana María, domicilio acá en Ica, por el momento la dirección lo voy a mantener en reserva, por lo que tengo que estar haciendo, recién tengo que dar las diligencias y comunicar esta situación a mis superiores. ¿Quién ubicó este vehículo? Por lo visto lo tengo ahí, a la hora que llego estaba el serenazgo, y enseguida que ha llegado el planterna, que también creo que lo han visto al momento que han llegado, y son el grupo que está a mi cargo. Capitán, aparte del motor, ¿qué otras partes le han retirado este vehículo? Autoparte, más que nada lo que es la bomba de freno, y otros accesorios que van ahí, el radiador, que ya son otros accesorios que no tienen nada que ver con el motor, no es en sí, el motor, todo el monobloc, con su respectiva culata, la han sacado con todo y soporte con todo. ¿Eso en cuánto estaría valorizado? Dependiendo, puede estar hasta el motor en sí, hasta sus 1.500 soles por lo menos. Como no han excedido más que fijo a la extorsión, entonces esa es parte de la venganza, ¿no? Que lamentablemente se ven perjudicados los propietarios y los taxistas en sí. ¿La denuncia, Capitán, cuándo fue...? Eso es lo que estoy diciendo a la fecha, acabo de sacar esto en preciso usted, lo que es la información nacional de la RENIEG también, para ubicar al propietario, y de acá me estoy dando la prueba para sacar exactamente la fecha del ruego del vehículo. El autótico de placa A5Z628 fue encontrado sin las autopartes correspondientes, tal como lo ha manifestado el Capitán César Bazán, al parecer la propietaria de este auto habría sido extorsionada no accediendo a ello, y como forma de venganza, los delincuentes habrían retirado sus autopartes.